Debido a inconsistencias en las estancias infantiles a nivel nacional que salieron a la luz debido a un estudio realizado por el DIF, no se continúa con los apoyos a todas las estancias. Niños que no existen o bien no se encuentran inscritos en estas estancias sí están recibiendo el apoyo, por lo cual se continúa con una revisión del padrón para poder erradicar los fraudes. Estancias yucatecas no estuvieron exentas de estas irregularidades, así lo mencionó Joaquín Díaz Mena, quien es delegado federal en el estado de Yucatán. En el programa de las estancias infantiles, lo que está pasando es lo siguiente, a nivel nacional hubo inconsistencias al revisar los informes que el DIF nacional realiza, aparecen niños enlistados que en realidad no están en las estancias y si se cobraba este apoyo no podemos generalizar porque hay muchas estancias, sobre todo en el medio rural, que cumplían un objetivo de alimentación incluso a los niños muy importante. ¿Y detectaron esas irregularidades? En todo el país, en todo, por supuesto que sí. Entonces cuando el presidente anuncia que se va a dar el apoyo de manera directa es porque vamos a ir sobre el padrón de niños, vamos a localizar a los niños en sus viviendas y ver si es real, si es real lo inscribimos y se le sigue dando el apoyo y la madre de familia va y le paga la estancia de su preferencia. El gobierno federal optó como medida anticorrupción otorgar el dinero directo a los padres de familia. Para que se acabe esta corrupción que ha habido, el presidente opta entonces porque el apoyo se le dé a la madre de familia, recibe ese apoyo y puede llevar a su hijo a la estancia que más le guste y pagarlo. De por sí los padres de familia pagaban un diferencial en las estancias para que atiendan a sus hijos. Por lo tanto, las estancias, hay que entender una cosa, las estancias infantiles no son parte del gobierno. Es una asociación civil o una pequeña empresa que recibe un apoyo del gobierno. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.